Por eso, pero ahorita, es que cuando uno termina de dolida, si habla a la persona, pero en su momento dejaste a algo. Como en mi tiempo, cuando estuve con él, fue algo bonito, pero ahora ya no. Obviamente cómoda. Pero, 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 ajá, Camila, entonces lo que vos hiciste fue dejar o cambiar a chuleta por la persona con la que tuviste la cena romántica. Y el karma le llegó a ella. ¿Resultado final? ¿Te arrepentiste de esa decisión? ¿Sí te arrepentiste? A mí me lo decía, porque mire. Por eso después, mejor. ¿Será que, mira, será que él se dio la fuga por tu culpa? O sea, como quien dice yo, tu cabeza, el nombre, el nombre que estoy haciendo aquí. Y me voy. Me dio miedo decirle que yo soy más normal que esa persona. Soy más normal los días que no. Creemos que sí. Yo sé. ¿Cómo van a salir mis hijos y me voy? Me voy a la chingada. Veo que iban a salir, Camila, y tenía ahí. ¿Por qué se me voy a salir con chuleta, Camila? O sea, que lo seguís viendo guapo. No, pero yo como voy a discriminar a la chingada, no tiene que discriminar a la chingada, pero yo ya lo veo feo, pero no es como que yo lo voy a descubrir a probar. Es horrible. Siempre pasa cuando se termina, mira. Hola, tía Yane. No, es que no, no, no. Mire, viene al final que todo el tiempo mira a Henry Boyle. Es que, Yane, mire, cuando no hay gente, dejen que la cosa esa haga su efecto. Porque si lo le echan y lo abren, entonces no mata a los zancudos. Yo creo que lo blanco que se ve ya es puro, es un morito. Pues sí, ajá. Mira lo que pasó ahora. ¿Con quién? Con la Wendy. Con la Wendy. Y Henry. ¿Qué pasó? Ajá. Ella fue a traerla y vino y hasta la acosté en la mesa y empezó a echárselo. En la casa lo tengo. Mire, pero sabes, fue bueno que fui a la casa, sabes por qué, cama. Mire, los aires encendidos los habían dejado, la picha, y mire, si yo no hubiera ido. ¿Quién? Bien. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue? La calma. Ah, pero cuando fueron temprano. Hoy de última, una tarde. Ah, ok. La calma es buena. Después de la mañana, después de haber ido a cambiar. Vaya, ajá, pero Camila, hablando del amor, Camila. Hablando del amor. Porque esta noche es una noche romántica. Niña, no canta las canciones, está arruinando. Sí, amor. ¿Catalella? Entonces, ese día de esa cena era por video, pero al final, ¿quién se enamoró de quién? Primero. Ahí debe saber porque hace un normal día no sirvió para nada. ¿La cena no sirvió? Se vino a dar chaparro de agua. La comida que había andado, llena de agua. El tecido no quería que hubieras así. Sí. Dios te dio muchas señales. Nunca viste. Perdón, mía. Te le va pasando. Pero va a irnos. Un serenza. Mírame. Dios le dio señales de aquel y no la gente tía. También. la señal de dios de la manda que puede interpretar es muy diferente pero es que la señal es que chuleta quizá al final no termine de decirlo lo enfatice porque yo veo que chuleta si está bien enamorado de la camila va lo que yo iba a decir de que quizá para que chuleta esté tan enamorado de la camila es que chuleta quizá no se lo siente y de la pilla no se dejó a la escuela otra pregunta más para vos cuando vos estabas cuando había entrado al canal yo te creía bien dentro de vos teníamos una persona que no conocíamos nosotros se miraba bien callada al principio pero al final no son más descubiertas que todas estas eso esto pero 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 me esperan y ellas influyen y ellas influyen o vos sacas en confianza como dios felipe se siente liberada con nosotras y saca la libertadera personalidad no que le seguimos la corriente prácticamente pero la camila si era ustedes la convirtieron en eso la pobre niña o sea si era pero tenía reprimido adentro me acuerdo cuando yo vine la camila andaba conmigo y camila y aquí ya le habla con la pizza no es que son bien raras me recuerdo yo todavía porque el primer día cuando vino que ustedes se fueran a grabar ayer pero como yo no fui a grabar y me miraba bien así y me dice ay Nayeli yo creo que si estás ahora me voy a ir y ya mañana ya no voy a venir es que yo no voy a tomar si me acuerdo que la que la Jenny te trajo y yo quería sacarte palabra porque dije voy a hablar con ella pues la no le podía sacar palabras y yo creo que con la Jenny y la Jenny vaya pues hable le decía hable decía la Jenny no hombre decía que me tenía una gran pena a mí que por eso mejoran solo agachado la cabeza cuando yo vine pues ya después de la semana yo le caía mal porque no me hablaba nada bien yo la miraba tan humildita yo le pregunté si le caigo mal a usted no es que si no le hablaba a la cabeza como no le hablaba a la gente como ya era amiga de la Heidi y vos eras enemiga pero hoy te dejó morir porque hoy te dejó morir mira no le importó a la cabeza cambiando un poquito de tema cambiando un poquito de tema y hablando un poquito de moda no sé si yo me equivoco pero como una vestida combina el celeste es que siempre te veo bien combinadita y todo pero ese cuadriculado celeste con ese achotado no yo digo más que todo los colores es una blanca yo iba a tener para que me combinara con la falda y los panches pero no el concepto muy blanco como rápido tenía que cambiarme rápido vi esta estaba enfrente lo primero los hombres los que están enfrente es que ahorita más o menos te veo como andaba la Angie aquel día que andaba la cosa tigreada y la falda celeste yo ando bien combinada amarillo con celeste es que trae una bota y me la quire es que trae una bota y lo peor es chanclas con chonga yo ando combinada yo si ando combinada vos si café con negro mira hasta la chonguita que comiste ajá la Jenny también ajá más o menos que pasa que el chore se da con casi cualquier cosa con cualquier color ajá para para rebajar pero como está haciendo calor ahí empieza a sudar sudar y para todas las pantas de los hombres vale que te hiciste como viste no le quedan los chones cataleya 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 ¿y si alguien le termina la comida y la cambiamos? ¿hablamos? cataleya centro gris con rojo y la rayada la calzoneta que ya tiene como una semana de andarla si color fino está peor sin oliv vaya ajá este la pregunta cataleya ¿cuál va a ser el menú de la cena? pollo guisado pollo guisado con gallina no es porque lo vas a acompañar por ti ah tortilla ah que más que más que más y arroz y el arroz ¿dónde está? ya lo hice ¿por lo hiciste? de verdad pero no sé si está salado porque yo no le voy a favor a nada soy el camarero pero yo lo voy a acompañar con tortitas jajajaja soy el camarero ah con negado necesito probar el arroz soy el camarero ah el negado le puedo echar ahí va pero ese sería como postre ¿verdad? ajá pero ya que vengan su venta van a estar helados ¿verdad? pero ya se los calientes vale entonces la gallina guisada el arroz el pala no hay nada aquí es como tacado tacado y yo iba a ir al servicio no me quiso llevar chula lo que pasa es que lo que pasa es que como ya le pidió perdón a chuleta para que ande con él así como el otro hombre está enojado también porque venía en la cuadra y si me deja así voy a mandar una foto y le voy a poner ya sabe qué o sea que tener celoso a papi chula celoso al diablo y celoso ahora a Gordonale y Henry también y Henry que por eso ahora con esta bicha estuvo toda la tarde yo no me quiso sacar la mano sí por eso anda celoso es que Henry es normal usted que ande celando medio mundo ¿cómo cree que es normal? no a la güey y no a la cara a mi no me ande celando porque porque pues a vos no te utiliza jajaja porque yo no he sido nada de él ni soy ni estilo y a mí me celo no me enamoraste un rato porque andas enamorada ay no no va con vos no va con vos pero y que de ratita a ratita yo no me ande celo yo no me ande celo